Buen partido, felicitaciones, es un triunfo que nos acerca a la clasificación Se ganó y era lo importante Como hicimos siempre, vamos a la final de hoy Ahora, empezamos claramente nosotros y seguimos Bueno, es que un partido, ¿cómo lo ha visto Atlanta? Bien, 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 la verdad que es un gran partido Sí, la verdad es muy importante ganar, así que Nos jugamos como una final, así que contenta por el club Anda, lo ha visto muy táctico, ¿no? Como se reflejó un poquito el segundo para salir contraataque, me pareció a mí Sí, puede ser, puede ser, quizá por estrategia Quizá porque el rival también propuso un poco más en el segundo tiempo Pero creo que más allá de eso, manejamos los tiempos, después el segundo gol Y bueno, creo que siempre estuvimos preparados, bien ordenados Y no pasa nada ¿Estabas cansado? ¿Que no te puso? No, no, no ¿Táctico? Sí, hizo cambios tácticos, así que Bueno, más allá de eso, uno tiene que estar preparado Sí, va a agradecer Gracias ¿Tengo el juego de manicomio? ¿Tengo el juego de manicomio? ¿Eh? ¿Tengo el juego de manicomio? ¿Sí? Sí Bueno, sacalo, eliminaron No, sacas, sacas, lo hice, todo ¿A vos sacas el juego de manicomio? ¿Que estuve los dos juntos? A ver, Panchito, un breve comentario al partido Atleta jugó bien, jugó como para demostrarle que va a ascender imperial Todos los equipos lo somete y la verdad que demuestra que va a ascender con seguridad Ya hace los cinco puntos a Casuso Cada día juega mejor, cada día se ha sentado La verdad que da placer verlo jugar Porque la verdad, arrasa mi todo Bueno, bueno Para mí es práctico, continuamente y efectivo Muy bien Bueno, seguimos a la espera de algún jugador Tomlito Muy contento por el triunfo La verdad que es un gran partido de Atlanta El primer tiempo muy bien Nacho, Nacho No sacas el juego, te puedes sentir yo ¿Eh? Te puedes sentir yo No me sentí yo más al saber que ayer había dejado el Sacafifo, ¿no? Sí, salas Nacho 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 Obvio que... ¿Qué pasa en la cabeza? ¿Qué pasa en la cabeza? Sí, mira Bueno, corta la profesión y por lo que tengo que ver